Para adornar el presidio principal La primera imagen esperamos que llegue a las 11 y 20 11 y 20 llega la imagen de Nuestra Señora de los Dolores Posteriormente llega la imagen de Jesús de las Tres Caídas de Análogo Y posteriormente a los 10 minutos también llega la imagen de la Virgen de la Soledad Todas estas imágenes llegan por la 16 de septiembre Y entran por la reja central de la catedral Para que 10 minutos antes de las 11 recibiremos las otras dos imágenes Que vienen por la 2 norte, 2 sur Entran por la calle peatonal de la 3 oriente La puerta de la 16 de septiembre Y que son la imagen de Jesús Nazareno del Templo de San José Y la imagen del Señor de los Maravillas del Templo de Santa Mónica Recibimos la primera imagen que es el Cristo de la inspiración Que viene del Templo del Carmen Este Cristo es el Cristo que ponemos en la colgada de la Puerta del Perdón Que tiene a su espalda el retardo de luchadilla Que ya está puesto desde el jueves de la semana pasada Para adornar el presidio principal La primera imagen esperamos que llegue a las 11 y 20 Conseguiente llega la imagen de Nuestra Señora de los Dolores Posteriormente llega la imagen de Nuestra Eucaristía El jueves santo Porque en la misa de los padres de los padres La jornada del jueves santo Pero con motivos pastorales Nos faltaba a nuestra fecha Martes santo En nuestra celebración Los padres José Francisco Patricio Vázquez Ramírez Rector de la Capitán Emilio Manuel Rocío Marín Pátrofón de Nuestra Señora del Camino Andrés Pabrera Rector de la Iglesia Del Parral Canal Puebla